Estas imágenes corresponden a la primera fiesta de comidas regionales y típicas que se llevó a cabo en la Plaza San Martín de Santa Ana de los Huácaras, enmarcada en el cierre de las actividades culturales, artísticas y tradicionalistas que se cumplieron durante el pasado mes de julio. Quienes se acercaron a la pintoresca localidad situada a 15 kilómetros de esta capital pudieron deleitarse con una variedad de platos típicos de la provincia de Corrientes, distintos tipos de locro, asada, vaipú, en todas sus variedades, pollo, choclo, carne o charque, guisos, chipá, chicharrón, chicharrón trenzado, empanadas, tortas fritas, pescados, quesos, miel y diferentes dulces regionales como mamón, zapallo, calabaza, entre otros. Agradecemos la invitación.